donde se comisiona inmediatamente al móvil policial o seguridad ciudadana y se llegan en el momento, roturas y daños causados en la vía pública, conducción peligrosa en la vía pública, venta ambulante donde fueron comisionados los móviles policiales y al dar con que no cumplían con los requisitos para circular en nuestra localidad como vendedores ambulantes, sino también que lamentablemente contaban con muchos antecedentes, fueron, por supuesto, acompañados por la policía a retirarse de nuestra ciudad, hurtos en vivo y también, y también esto es muy importante, desde aquí se han realizado denuncias, se han captado narcomenudeo en vivo por las cámaras de seguridad.